Bienvenidos a mi canal Perú. Y Sofía Franco ya se encuentra en la casa que compartió durante cerca de 8 años con su aún esposo Álvaro Paz de la Barra. La ex presentadora de televisión fue acompañada de su hermano después de salir de la comisaría donde pasó 36 horas detenidas tras la denuncia que le hizo el alcalde de La Molina en su contra tras agresión física. Álvaro Paz de la Barra dejó su casa y Sofía Franco tuvo emotivo reencuentro con su hijo. Sofía Franco ya se encuentra en la casa que compartió durante cerca de 8 años con su aún esposo Álvaro Paz de la Barra. La ex presentadora de televisión fue acompañada de su hermano después de salir de la comisaría donde pasó 36 horas detenida tras la denuncia que hizo el alcalde de La Molina en su contra por agresión física. Sofía esta denuncia que he hecho yo contra ella, que espero que para ella sea algo reflexivo. Reflexivo en el sentido de que sus enfermedades de drogadicción y alcoholismo, de ludopatía, espero que sean superadas. Yo, que si bien es cierto ya no estoy con ella, yo la voy a apoyar. El burgo maestre decidió retirarse de la vivienda voluntariamente y dejar todo el caso en manos de sus abogados, con los cuales luchará por la custodia de su pequeño hijo. En tanto, la rubia logró el apoyo del Ministerio de la Mujer tras decir en el programa de Magali Medina que se encuentra sola y que su preocupación más grande era su criatura, quien se había quedado al cuidado de su familia. De estas cosas, pero yo creo que ya nada tiene solución. El daño está hecho. Psicológicamente estoy muy mal, lo único que quiero ahora es estar en mi casa con mi hijo, que se quedó solo. Una reportera del programa Al Estilo Juliana informó que al inmueble también llegaron los abogados de la rubia. Juliana Oxenford expresó su alivio porque la ex figura televisiva logró reencontrarse con su hijo, a quien llamaba desesperadamente cuando los policías la obligaron a abandonar la residencia tras ser acusada de haber agredido al burgo maestre cuando éste se encontraba descansando en su vivienda. La periodista también recalcó que, si el caso no hubiera sido tan mediático, otro hubiera sido el accionar de Paz de la Barra, quien es cuestionado por las declaraciones que hizo en contra de su todavía esposa a su salida de la comisaría. Pese a todo lo que ha sucedido, la ex conductora pudo ver a su hijo, quien no lo tendrá fácil a medida que avanza el caso y todo lo que gire en torno a su custodia. ¿Crees que ella merece quedarse con su hijo o Paz de la Barra sería la persona adecuada? Esperamos tus comentarios en la parte de abajo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y hacer clic en la campana de notificaciones. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Si te ha gustado este video, no olvides que la mejor manera de apoyarnos es dejándonos tu valioso like y si aún no lo has hecho, suscribiéndote a mi canal Perú. Hasta la próxima. ¡Suscríbete a mi canal!